Este miércoles la central sandinista que dirige Roberto González realizó un encuentro sindical con trabajadores de zona franca en la que destacó los avances que han venido teniendo el sector que se han convertido en el segundo rubro más importante de la economía. El sector sin lugar a dudas más generador de empleo en el país. Hoy tenemos 145 mil empleos. Peleado y todo lo que ustedes quieran, ahí están, 145 mil empleos directos, la mayoría mujeres y jóvenes. La zona franca era un campo de concentración laboral, de represión laboral. Hoy es todavía imperfecto, pero hoy es una referencia como modelo de relaciones laborales en la zona franca de Nicaragua. Y es una referencia internacional, es una referencia regional e internacional, reconocida por la Organización Internacional del Trabajo. Y lo que hay es eso. Uno de los sectores más importantes de millones de dólares en inversión, en generación de empleo, es el sector que más sindicatos tenemos ahora. El sindicalista dijo que continúan buscando la estabilidad de los precios de la canasta básica y buscar cómo frenar la especulación. Con los salarios mínimos en la zona franca, no llegábamos ni al 15 ni al 20% de cobertura de la canasta básica. Hoy ya estamos en 40 y algo, en 40 y algo estamos ya por 46, 47% con el proceso de ajuste y negociación del salario mínimo para la cobertura de la canasta básica. Pero el problema es la ola alcista de precios. Y lo hemos señalado nosotros y lo hemos planteado a nuestro gobierno, a nuestro presidente. Una tarea fundamental hoy es parar la especulación de precios. Y aquí tenemos que reconocer que el gobierno ha hecho esfuerzo en función, en esa dirección. Es decir, el gobierno, el presidente nos escuchó el planteamiento.